En el mundo día con día infinidad de eventos recuerdan que la violencia continúa a la orden del día. Un ejemplo de ello es lo que se vivió en un bar de la ciudad de Oaxaca, cuando una mujer fue atacada brutalmente por un hombre. De acuerdo con distintos medios de comunicación, una mujer de 27 años de edad identificada como Wendy N. se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, debido a las quemaduras que presenta en su cuerpo. Lo anterior, luego de que fuera atacada por un sujeto que le echó gasolina y le prendió fuego, el resultado, heridas graves en la mitad del cuerpo y afectaciones en sus vías respiratorias. De acuerdo con información de la Alcaldía de Villa de Etla, personal de protección civil atendió alrededor de las 19 horas la solicitud de auxilio dentro del bar Los Faroles, ubicado sobre la carretera federal 190, ahí fue donde un hombre le ocasionó las heridas graves a la bailarina. Después de cometer su acto criminal, el responsable se dio a la fuga, por lo que rápidamente se inició la búsqueda correspondiente dirigida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación encargado del caso, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Género. Sin duda, un acto que exige justicia por parte de los cuerpos de seguridad, y la población oaxaqueña espera la pronta recuperación de la mujer. Hasta el momento se desconoce el motivo que orilló a este hombre a cometer semejante acción. Con información de Vanguardia, Excelsior y la Neta Noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.